Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Reciente en el caso del productor musical Rafi Pina Nieves, condenado a 41 meses de cárcel, más una multa de $150,000 y 3 años de libertad supervisada por violaciones a la Ley Federal de Armas. Antes, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Empiezo con el caso de Kevin Fred, quien murió tras recibir ocho balazos, uno de esos en la cabeza, mientras conducía una motocicleta por una calle de Santurce el 10 de enero de 2019. La madre del joven, Doña Hilda Rodríguez, ha responsabilizado al reguetonero Ozuna y a su ex-manager, Vicente Saavedra, por la muerte de su hijo. Tanto Ozuna como Saavedra han sido interrogados sobre el caso, pero aún no han sido calificados como sospechosos. Ayer les informé las renuncias de la exfiscal Besaida Quiñones, quien tenía a cargo el caso, por lo que ella calificó era un asesinato por encargo. Quiñones presentó su renuncia súbitamente el viernes, según informó el secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuele. Ayer envié un mensaje de texto a Doña Hilda Rodríguez para ver su reacción, pero ella se negó a hacerme comentarios al respecto. En un mensaje de texto, simplemente me escribió, cito, Pero quien sí hizo comentarios al respecto fue Vicente Saavedra, manejador de artistas y presidente del sello discográfico Dímelo Vi. Saavedra emitió una aclaración a través de la empresa de relaciones públicas NV Marketing and Public Relations, diciendo, cito, Vicente Saavedra ha sido señalado en torno a un caso de gran sensibilidad. Sin embargo, desde el comienzo, Saavedra ha defendido con vehemencia su integridad y ha enfatizado reiteradamente su total desconexión e inocencia ante los hechos señalados. Es de interés público conocer que la fiscal, quien había liderado las alegaciones en contra de Vicente Saavedra, ha presentado su renuncia. Esta acción destaca las posibles inconsistencias y la aparente falta de evidencia que respalde las acusaciones formuladas contra Saavedra. Vicente Saavedra aseguró que él y su empresa siempre se han caracterizado por mantener un alto nivel de ética y profesionalismo en el ámbito musical. En su escrito indicó, cito, las acusaciones infundadas no solo dañan la imagen de una persona y una entidad, sino que también desvían la atención del propósito primordial de la justicia, esclarecer los hechos y otorgar justicia a las familias afectadas. Eso lo sostuvo NV Marketing and Public Relations. Como ya saben, la ahora exfiscal ha denunciado públicamente presuntas paralizaciones en las investigaciones en varios casos que tenía asignados, como el asesinato de Kevin Frett. Al momento, ninguno de los casos ha sido esclarecido. Ahora paso al caso del productor musical Rafi Pina Nieves, sentenciado originalmente por el juez federal Francisco Besosa a tres años y cinco meses de prisión después de que fuera hallado culpable de dos cargos, posesión constructiva de un arma por un ex convicto y posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar automáticamente. Tras su condena, la defensa de Pina Nieves apeló el caso y el Tribunal de Apelaciones para el primer circuito en Boston desestimó el cargo de arma modificada porque no se pudo probar que el productor artístico sabía que estaba alterada. Luego, el juez federal Besosa eliminó la sentencia del segundo cargo descartado, pero mantuvo la misma sentencia de 41 meses de cárcel por el primer cargo, lo que fue apelado por Pina Nieves. La defensa planteó que, sin el segundo cargo, el nivel de ofensa había bajado a un rango que lo dejaría con una condena de entre 14 a 21 meses de cárcel, simplemente. Sin embargo, la Fiscalía Federal defendió ante el Tribunal de Apelaciones la sentencia. En una moción de 63 páginas, el fiscal federal David Bernstein solicitó al foro apelativo que rechace la petición de la defensa de Rafi Pina de que se ordene una vista para volver a sentenciarlo y que el caso sea asignado a otro juez en el Tribunal Federal en San Juan. El fiscal Bernstein señaló la semana pasada que el segundo cargo se revirtió porque no había evidencia de que él sabía que la pistola Gluck estaba modificada, pero destacó que, según el juez Besosa, el cálculo de la guía de sentencia por el primer cargo no requiere conocimiento para que aplique como agravante. La guía solo requiere que la ofensa involucre un arma automática, apuntó. De igual forma, el fiscal sostuvo que la sentencia original conllevaba la misma guía de ofensa para ambos cargos para cumplirse de forma concurrente, por lo que entiende que eliminar el segundo cargo no afectaba el primero. Ante todo esto, la pregunta de muchos es ¿cuál sería el futuro de Rafi Pina? ¿Será que muy pronto lo podríamos ver fuera de la cárcel, manejando quizás a Daddy Yankee o a alguno de los grandes artistas que ha representado? Ese tema lo discutió Quique Cruz con el abogado y exfiscal federal Osvaldo Carlos. Acá les dejo la entrevista. Pues mira, vamos a la primera parte que es un circuito de apelaciones. Pues un circuito de apelaciones que en Estados Unidos hay cerca de una docena de ellos, pues lo que hacen es que agrupan varios estados para propósito de las apelaciones federales. No tiene que ver nada con las apelaciones estatales, donde, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, pues nosotros nos asignaron al primer circuito de Boston, allí está Massachusetts, allí está Vermont, hay New Hampshire, hay varios estados que están bajo ese primer circuito. Y en la nación, pues está separada, o sea, distribuida así por circuitos de apelaciones. Los circuitos de apelaciones funcionan igual que funcionan los tribunales superiores aquí en Puerto Rico. Y los tribunales apelativos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que resuelve un tribunal superior no obliga a otro tribunal superior. Que lo que resuelve un tribunal de apelaciones en Puerto Rico, un panel, pues no obliga a otros paneles. Quien único obliga en la jurisdicción de Puerto Rico a todos los tribunales es el Tribunal Supremo. En la federal ocurre lo mismo. Quien único obliga a todas las jurisdicciones federales es el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Con esto lo que te quiero decir es que tú puedes tener una opinión favorable en el tercer circuito y el primer circuito no acogerla. ¿Puede determinar? No, mira. Porque somos unos jueces y nosotros pensamos de otra manera. Ese razonamiento del tercer circuito no lo aceptamos. Y ellos pueden resolver el caso sin tomar en consideración lo que sucedió en el primer circuito. Cuando estamos hablando de apelaciones, hay una regla. Que es que tú solamente puedes subir en apelación lo que se levantó en el tribunal de instancia. Lo que quiere decir es que Rafi Pina tenía que haber levantado ante juez Besosa el aspecto constitucional. Que entiendo que no lo hizo. No lo hizo. Para que entonces el Tribunal de Circuito de Apelaciones, primer circuito, tenga jurisdicción para atender ese tema. Tú puedes argumentar posiblemente que siendo un asunto constitucional, pues que el Tribunal de Boston debería entrar en él para resolverlo. Eso sería altamente discrecional. Del Tribunal de Apelación. Del Tribunal de Apelación hacerlo. No están obligados a hacerlo. Se pueden ir por la norma más sencilla de que, bueno, no lo vamos a atender porque tú no lo levantaste. Por lo tanto, no vamos a estar nosotros envueltos en resolver este asunto que no es un hecho en el caso tuyo. Si llega otro caso, pues lo atenderemos. Podrían resolverlo así de fácil. ¿Cómo decidir entrar en el asunto? ¿Qué es lo que está planteando Rafi Pina del caso del tercer circuito? Pues mira, como tú dices, hay ahora un movimiento bien fuerte en los Estados Unidos que es el asunto de las armas de fuego y el derecho que tienen los ciudadanos a aportar armas de fuego. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha bajado con una serie de decisiones bien favorables a la segunda enmienda, al derecho a aportar armas de fuego, que incluye un caso en la ciudad de Nueva York donde se declaró inconstitucional una serie de leyes y reglamentos estatales que limitaban el acceso a armas de fuego, bien parecido a lo que teníamos en Puerto Rico. Donde tú tenías una situación en Puerto Rico que para tú tener un arma de fuego tenías que justificarla, tenías que buscar una licencia, todo ese tipo de cosas, pues el Tribunal Supremo dice que eso establece unos límites. Pero de eso no es lo que está hablando el primer circuito. El primer circuito lo que está hablando es de una situación que es parecida, pero no es lo mismo. El Tribunal del Circuito lo que está diciendo es cuando la ley federal que el Congreso aprobó y firmó un presidente hace años establece que una persona que es convicto federal, delito grave, no puede portar armas jamás. Y el tercer circuito dice, eso debe aplicar solamente a aquellos casos donde los delitos anteriores son delitos violentos y no a delitos donde, por ejemplo, no hay violencia envuelta, como el caso de Rafi Pina, que su primer delito federal fue uno de fraude bancario. Pues en esas circunstancias, en el tercer circuito, que no se debe aplicar el estatuto federal, que se excede, que debería aplicar nada más que a los casos de crímenes violentos. Yo lo veo como que está legislando. El tercer circuito. El tercer circuito. Ok. Porque la intención congresional es no poner un arma de fuego en manos de un convicto en general. No hubo una intención del Congreso que aplicara a ciertos tipos de delitos. Por eso es que el circuito lo que hace es declarar inconstitucional el estatuto. ¿Qué pasaría ahora? Pues mira, el Departamento de Justicia Federal y el Procurador General de los Estados Unidos tienen la alternativa de recurrir al tribunal. Primero de pedir reconsideración al tercer circuito. Y pedir una reconsideración en banc, que lo que quiere decir es una reconsideración a todos los jueces de ese circuito. Ahí es donde se llaman, sí, que se llaman a todos los jueces de ese circuito para que ellos sean los que decidan y no un panel. Y no un panel de tres. Se puede dar, como lo pueden negar. Si lo niegan, pues entonces pueden considerar ir hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos con el asunto para que revoque al tercer circuito. ¿Cómo el Departamento de Justicia Federal aborda estos temas? Bueno, si los demás tribunales en la nación no están resolviendo como resuelve el Tribunal del tercer circuito este asunto, pues entonces me voy a quedar con el problema que tengo en el tercer circuito, pero no voy a tocar un caso en el Supremo que me va a afectar todos los demás circuitos. Eso puede ser una manera de abordarlo y dejar ese asunto en el tercer circuito para que el Departamento de Justicia tenga esa problemática y esperar a que alguien lo suba porque como en el tercer circuito ganó el acusado, el convicto, pues él no va a elevar el asunto al Supremo, que no elevaría sería el Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia ha tomado ese tipo de decisiones en el pasado. De no hacer nada y dejar que eso se quede, para que no le afecte a los 50 estados. Dejarlo que sea una norma en el tercer circuito. En ese área. Exacto. En los estados que cubren el tercer circuito. ¿Cómo podría determinar? Sí, mira, esto es un asunto realmente que, porque hay otros, en otros casos, en otras jurisdicciones, también se está levantando, sí que vamos a subirlo al Supremo. Si esto sube al Supremo, te pregunto, todo esto suponiendo, si esto sube al Supremo por parte del Departamento de Justicia y prevalece, prevalece la decisión del tercer circuito. En ese caso, Rafi Pina, ¿cómo quedaría él libre? Pues mira. Porque ya entonces fue el Supremo y ahí son todos los circuitos que tienen que seguir esa norma. Si a Rafi Pina sucede que el caso del tercer circuito llega al Supremo de Estados Unidos, y allá el Supremo Supremo de Estados Unidos confirma que el estatuto es inconstitucional, pues fue juzgado bajo un estatuto que es inconstitucional, y en ese caso, pues sería para su casa. Ok. Se iría para su casa, pero entonces no sería convicto, su récord no... Bueno, sigue siendo convicto en su primer caso. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pero no en el segundo caso. No en el segundo caso. Pero en este caso, él saldría libre. Así, tranquilo. Exacto. Ya no sería una cuestión de revisar el aspecto de la sentencia que le impuso el juez, sino que sería una situación donde el circuito y el Supremo han determinado que ese estatuto es inconstitucional. Entonces, estamos hablando que las dos probabilidades que Rafi Pina tiene ahora mismo, bueno, serían tres, de salir a base de esta decisión, a base de esta decisión, sería, número uno, que en el circuito número uno de apelaciones de Boston... Lo acojan. Lo acojan. Y, o segundo, que entonces vayan al... Que la decisión del tercer circuito vaya al Supremo... Y esto se aplica a todos los estados. Y el Supremo, entonces, decida a favor de la decisión del tercer circuito, aplique a todos los estados y territorios, y ahí entonces él saldría. Correcto. Y la tercera opción que él tiene de salir es que el Tribunal del Circuito de Apelaciones en Boston determine que el juez Besosa se excedió en la sentencia y que o ellos entiendan que ya cumplió el tiempo que debió haber cumplido o lo devuelva para que el juez imponga una sentencia más razonable. Pero más razonable el juez Besosa, a base de lo que ha hecho hasta ahora, podría decir 39 meses en vez de 41. Podría decirlo. Y bueno, pues, el lío de Rafi Pina comenzó en abril de 2020 cuando agentes del FBI allanaron su casa en Caguas. Allí, según las autoridades, Pina tenía una pistola Glock 19 de 9 milímetros, la cual estaba modificada, y una Smith & Wilson calibre 40. Además, los agentes hallaron 526 municiones de diferentes calibres. Al apelar la condena impuesta, la defensa del productor musical presentó varios argumentos. Dos de ellos consistieron en que el Tribunal Federal en San Juan se equivocó al admitir dos pruebas en las evidencias de la Fiscalía Federal. Asimismo, alegaron que fue un error del juez federal Francisco Besosa excluir como testigo de la defensa a un corredor de bienes raíces en Miami que iba a establecer que tenía personal conocimiento de la presencia de Rafi Pina Nieves en Florida al momento del hallazgo. Con esa declaración, la defensa buscaba alejar al productor de la residencia en Caguas, donde estaban las armas. Nosotros, como siempre, estaremos pendientes para mantenerlos al tanto de todo lo que acontece con relación a este importante caso. Así termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en otra edición de Enicomás. Un breve informativo, siempre con la verdad. Gracias.